Hemos estado en el rescate de un chimpancé enjaulado casi toda su vida en un domicilio particular de la Orotava, en Tenerife. Un equipo de esta casa de televisión española ha conseguido las imágenes en exclusiva. Es una historia triste, pero con fin a feliz. Este es Guillermo y ha vivido la mayor parte de su vida en esta jaula. Un juez ha retirado la custodia a su propietaria y acompañamos a la Guardia Civil a liberarlo. Los veterinarios le han dormido con dardos. Pesa 65 kilos. Mucho menos de lo que debiera, ya que prácticamente no tiene musculatura por las condiciones en que ha vivido. El animal ya tiene 30-14 años, ya es un ejemplar adulto y de luego que no ven las condiciones más idóneas para que un animal se encuentre. En esta jaula de apenas 2x2 metros cuadrados ha vivido Guillermo los últimos 12 años de su vida. Pasará esta noche, una vez rescatado por fuerzas del Seprona, pasará esta noche en unas dependencias adecuadas. Esta madrugada un avión de carga de Iberia nos espera en el aeropuerto de Los Rodeos para trasladarnos a Madrid. Y decimos trasladarnos porque viajamos con él. Salimos de madrugada. Un veterinario especializado en fauna salvaje vigila a Guillermo en todo momento. Se cumplen todos los trámites legales para el transporte de seres vivos. Los trabajadores del aeropuerto de Tenerife nos preguntan por su historia. Todos colaboran. Llegamos a Barajas y de allí al centro de acogida de primates Rheinfer. Guillermo está muy asustado. Como si una persona la condenáramos a vivir con 10 años o con 12 años sin saber que existe otro mundo que tiene que tener amigos, que tiene que relacionarse. Él necesita amigos como nosotros y sus amigos son los de su especie. Guillermo necesitará ahora un proceso de adaptación que puede durar meses. De momento puede estirar sus largos brazos. La organización Proyecto Gran Simio ha ganado finalmente una batalla legal que comenzaba hace un año. Una batalla por el derecho de Guillermo a vivir con dignidad.